Bueno, ahora que recuerdo hay una cosa que fue la primera vez que tuve y además que tiene un poco de... Yo entrevisté a un capitán de la Guardia Civil, que se llama Capitán Acedo, que estaba de cabo cuando las guerrillas y todas estas cosas en el Javar. Y este hombre, pues claro, como todos los Guardia Civiles, yo tuve que ir a través de un aval, digamos, porque ellos no te hablan así como cualquiera. Me atendió muy bien y me dijo, ¿usted ha estado en Cerro Lucero? Y yo le dije, ¿y usted no? Dice, pues cuando vaya usted a Cerro Lucero, viene y yo ya le hablaré. Y entonces me quedó más remedio que subí a los altos de Cerro Lucero. Y yo me encontré allí con una casita que estaba derrumbada casi, pero vamos, incluso un llanito, que es que tuve aquí una aguja y luego después no, hay como una especie de llano. Y en fin, cuando yo vi aquello, además paisaje estupendo, y entonces lo primero que hice es que dos ladrillos así de grandes que eran, cogí uno para mí, que lo tendré por ahí, y otro para llevárselo a él. Lo metí en el morral y me fui para abajo y al domingo siguiente le fui, mire usted, don Juan, ya tengo, ya he ido allí a ver la Cerro Lucero y le traigo esto. Y le dije, el ladrillo. Y así fue. Pero esa vez tiré por Puerto Blanquillo y entonces no llegaba a la venta de panaderos. Pero en otra ocasión sí que fui a través del Frigiliana y entonces me entró a la venta de panaderos. Que yo lo había oído nombrar, pero no lo había. Y me quedó impresionado por la amplitud que tenía, hecha polvo, no sabía por qué, pero después he ido descubriendo cómo fueron las causas de que esta venta terminara de esta manera. Y, en fin, me gustó mucho y me dio mucha pena luego ver la noticia de la familia que lo llevó. Y como terminaron, los pobres se tuvieron que ir de la noche a la mañana sin nada y la venta se infirma, la incendiaron. El 90% de las posibilidades que fuera la propia Guardia Civila que la incendió, hay otro 10% que pudieron ser las otras dos versiones que se dan. Uno, que habían soldados, sobre todo soldados moros, que no tenían ningún tipo de cuidado y que pudieron a través de hacer un fuego muy grande por pegarle fuego al techo. Y otro, que fueran los guerrilleros. Pero, de todos modos, el 99%, digamos, es que la Guardia Civil, a través de su cabo González Bueno y Calet, fueron los que le dieron fuego a aquellos de allí, porque no le interesaba. Y se llevaron unas puertas, se llevaron cosas, quemaron unos libros que había para hacer carbón para los propios Guardias Civiles. Y, en fin, esa fue la historia de que yo he conocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!